Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Vega, tengo un doctorado en finanzas, trabajo aquí en el TEC y en esta ocasión quisiera invitarte a este diplomado en TAO empresarial. En mi módulo vamos a ver la parte de análisis financiero en general. ¿Sabes hacer un estado de resultados? ¿Cómo tener un control de costos? ¿En el balance general estás muy apalancado? ¿Cómo anda tu liquidez? ¿En el flujo de efectivo tan importante? ¿El manejo del cash en tu negocio más importante que las utilidades para que tú puedas sobrevivir y crecer? Te vamos a enseñar cómo hacer esos estados financieros, cómo analizarlos para tomar mejores decisiones y también vas a terminar con una herramienta que va a quedar para ti, una herramienta de planeación financiera en el cual tú puedas proyectar tus estados financieros y ver la consecuencia de tus decisiones en el valor de la empresa. Ven, no te la pierdas. Va a ser este diplomado en TAO empresarial, aquí mismo, dale click al link que aparece aquí abajo. Mucha suerte.